¿Cuál es la propuesta para negociar? Nosotros son tres los criterios, los voy a reiterar que son muy importantes, unificación del salario a nivel nacional es un criterio salarial, diferenciar los salarios de obras normales, de obras de construcción es un criterio y el otro criterio son los aumentos de salarios por año y por hora que debemos recibir en los próximos cuatro años. Hoy terminó el procedimiento de conciliación, los diez días de negociación y los empresarios no han presentado propuestas económicas y no presentar esa propuesta obviamente no permite este recuego que hablé de la negociación de propuestas y contrapropuestas. Por eso es que ya hemos dicho que vamos a reunir nuestras estructuras de gobierno, su junta directiva, la del SUNTRA se reúne mañana, la junta directiva debe acordar reunir el Consejo Nacional Sindical que reúne a todos los dirigentes del país y también vamos a llamar una asamblea general del SUNTRA donde van todos los trabajadores. Allí estamos obligados a declarar un día en el que debe iniciar la huelga en la industria de la construcción. ¿Pero cuál? Faltan 32 cláusulas, entre cláusulas económicas y otras cláusulas. Faltan 32 y hasta que no se negocie cada una de ellas podemos decir que el conflicto no está superado. Eso es lo que los trabajadores estamos diciendo, tenemos que tener salarios dignos que nos permitan mantener a nuestra familia de forma económica.